A la mano junto, con solo un beso de testigo Cada latido prometió, te vas a estar siempre conmigo Hoy todo cambió, es que ha seguido tu camino Pero mi vida se quedó, toda en tus labios, toda contigo Te pido con el alma que recuerdes, te juraste no perderme Prometimos que no acabaré jamás Que mañana es para siempre Madre, ¿dónde estás? Por favor, diga al que venga Por favor, que venga ¿Me acompañas, hija? Me dijo Flor que querías verme Priscila, te advierto que si vienes a hablarme de asuntos domésticos Escoges el peor momento porque estoy en una reunión muy importante Entonces te voy a ahorrar los detalles No entiendo de qué se trata Es un estudio muy especializado de embarazo Se llama factor de preñez temprana Se detecta en la sangre horas después de la fertilización Así que ponte feliz porque... Tu mujer está embarazada Aquí, a ver, un error Priscila, es que yo nunca supe lo que pasó esa noche en aquel lugar Para que salgas de dudas La mujer con la que tuviste relaciones No fue ninguna de esas chicas de la mansión de la madame Ellas solo ayudaron a que tú te... Relajaras Toma, te hará bien Pero con quien verdaderamente tuviste sexo Fue conmigo Pero si estaba, no sé, como aturdido Ya, ya te dije que no recuerdo nada Mi amor, tomaste un cóctel de hierbas afrodisíacas Muy efectivo, ¿eh? Por cierto ¿Dónde te hiciste esta prueba? En el laboratorio que ya conoces Allí está la dirección y los teléfonos por si quieres llamar Priscila ¿Sabes lo que significa tener un hijo en estos momentos? Yo sí Pero no te preocupes, amorcito Yo sé que no cuento contigo para nada Esa fue la voluntad de Eduardo Que sus restos reposaran junto a los de su madre A ver, espéreme Porque no... Creo que no le estoy entendiendo ¿Cómo sus restos? Sí, Fernanda Las cenizas de Eduardo A ver, espéreme que no le estoy entendiendo ¿Cómo de Eduardo? ¿Murió? ¡Murió! 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 ¡Suscríbete al canal! No te quito más el tiempo. ¿Cuánto vamos a darle la noticia a tu papá de que su primer nieto ya viene en camino? No lo sé. No lo sé. Perdón, mil perdones. Aníbal, Fernando va a demorarse un poco para concretar la reunión con Franco. Hola. Hola. ¿Pasa algo? Sí, Damián. Y son muy buenas noticias. Me estaban preocupando porque con la carita que tiene Aníbal... Erisila está embarazada. ¡Ven a ser tío! ¡Felicidades, Aníbal! ¡Ven! Muchas felicidades. ¡Felicidades a los dos! Gracias. Y el resto de la familia. ¿Ya lo sabe? No, Damián. Y por favor no nos quites la alegría de darles nosotros las noticias. Entiendas. Ha trabajado, Damián. Nos esperan en la sala de juntas. Enseguida te alcanzo. De nuevo. Muchas felicidades. Gracias. Un hijo. Al fin voy a tener un hijo. Señor Gallardo. Es que hay una persona en su oficina. ¿Por qué dejas pasar extraños? Pues es que el señor me aseguró que era su amigo. Mire, yo le expliqué, pero así. Se metió derechito. ¿Quiere que llame a seguridad para que lo saquen? No. Vamos a ver de qué amigo se trata. ¿Y ese milagro, Vladimir? Mira, tu cuñada... Digo, tu concuña... ¿Sabes algo de ella? ¿Mi cuñada? ¿Mi concuñé? A ver de qué me hablas. Priscila. Priscila, la esposa de Aníbal. Un momento, Vladimir. ¿Por qué te metiste de incógnito a mi oficina? Porque no quiero correr el riesgo de que ella me vea en la recepción. ¿Ella es Priscila? ¿Tienes algo que ver con Priscila? Sabes que no te muevas de aquí. Esperas. Voy a la sala de juntas. Ahora vengo. Miñadita, beca rápido. ¿Cuál es la prisa? Es Don Ciro. La está llamando. Sí. Bueno, Damián. ¿Dónde dejaste a tu esposa? No me digas que ya se te empezó a perder. Aníbal, estás hablando de tu propia hermana. Así es tan urgente, ¿por qué no la llamas tú al celular? ¿A ti qué te pasa? ¿Dónde aprendiste a delegar para arriba? Comunícate de inmediato con Fernanda y dile que la estamos esperando para concretar la cita con Franco Santoro. Vida, ¿me disculpas? Tengo algunos pendientes. ¿Qué? Cuando termines de hablar con Aníbal, te espero en mi oficina. Aníbal. Déjame decirte a Fernanda para que aclare las cosas con Eduardo. Esa es su prioridad y debemos respetarla. La última vez que nos vimos, Eduardo con gran vehemencia me expuso su deseo de que al morir, quería estar al lado de su madre, aquí, en la parroquia de San Rafael. No, 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 es que eso no es posible, padre, porque yo hablé con Eduardo hace unos días y él estaba en Estados Unidos. Y, padre, eso fue. Eso fue cuando desapareció el cuerpo de mi nena Soledad del Panteón. No puede ser. Hija, hija, después de la muerte de Soledad, nada tenía sentido para él y decidió venir a morir. ¿Por qué? ¿Por qué Eduardo puedo hablar de morirse? ¿Por qué? ¿Estaba enfermo? Sí, Fernanda. Él estaba completamente minado por la tristeza. ¿Usted estaba con él con... ¿Cuándo? Vámonos de aquí, Fernanda. Pero entonces, ¿quién estaba con él, padre? ¿Estaba solo? Tengo muy pocos datos. Padre, 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 le suplico, dígame lo que usted sepa, se lo ruego, por favor. Por favor, ¿qué pasó? Fue un accidente en su automóvil. ¿Cómo? Un accidente que no tiene explicación. Padre, usted me está diciendo que la muerte de Eduardo... ¿Que fue provocado? Hija, esa afirmación es muy delicada. El caso es que... Eduardo. Padre, ¿Eduardo se quitó la vida? ¿Eduardo? No, padre, no. 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 Padre, todo el daño que le causé a Fernanda fue por despecho, para que de alguna manera sufriera como yo lo hice al saber que había roto nuestro juramento y se había casado con otro hombre, pero en realidad, en realidad me moví al amor. Un amor que sigue vivo aquí en mí, y aunque ella esté casada con un miserable que no la merece, ya no puedo aspirar nada con ella. Ahora debo consagrarme a un solo propósito, desenmascarar a la hiena. Y para conseguirlo tengo que ser Franco Santoro, esa falsa identidad que me va a proteger para lograr mi misión. ¿Se da cuenta por qué mi muerte es la única solución? Por favor, padre, si no cumplo con esta tarea, mi vida va a dejar de tener todo sentido. Eduardo, ayúdeme, por favor, ayúdeme. Porque Eduardo Juárez, Eduardo Juárez está muerto en vida. Y lo único que necesito es que me ayude a sepultarlo. Vamos a seguir aquí. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. ¡Gracias! Era Damián, padre, pero después le llamó. Es que cuando salí se quedó algo inquieto. Damián, Damián es mi esposo. Padre. Padre, es que yo no logro entender qué pasó. No entiendo, no entiendo cómo fue el accidente, qué es lo que sucedió. ¿Quién le avisó a usted? Como te dije, no tengo detalles, hija. Eduardo tenía muy claro lo que iba a hacer. Por eso me enviaron sus cenizas. ¿Pero quién? ¿O no será la misma persona que me mandó el telegrama? ¿Puede ser? Hija, hay muchas cosas de las que no tengo respuesta. Y seguramente quedarán en el misterio. ¿Y entonces cómo tienen la certeza de que esas cenizas que están al lado de mi nana son de Eduardo, padre? Perdón. Perdón. Deja que Fernanda haga lo que quiera por ahora. Tú viste cómo me presionó Aníbal por el dinero. Tú misma lo viste. ¿Y qué? ¿No pensarás ponerte a arreglar lo que ya está suficiente y convenientemente desarreglado? ¿Y si es cierto que mi hija Astra se fue a reunir con ese mal nacido de Eduardo? ¿Qué parecerá? ¿Qué noticias hay de tu sabotaje en la planta? Están tratando de reparar la máquina antes de avisarle de la magnitud del problema al ingeniero Aníbal Elizalde. ¿Y exactamente qué reportarán los trabajadores? Primero van a decir que la máquina pasteurizadora está totalmente muerta. Luego van a llegar las quejas de los consumidores diciendo que la leche que compraron está totalmente echada a perder. Y con esto la desacreditación de la marca. Sí, sí. ¿Pero en qué momento llegará el aviso de Adana? Hasta madrugada, más tardar. Entonces ocúpate de convencer a Fernanda para que salgan de viaje mañana mismo. Como ya apareció Eduardo Juárez, ustedes se pueden ir de luna de miel. Y no te preocupes, que cuando regresen tendré todo preparado para que tú y yo emigremos de aquí. ¿Te vas? Voy a hacer lo que me pediste que hiciera, llamar a la agencia para confirmar el viaje. Perfecto. Pero también asegúrate de que Fernanda no se comunique con Franco Santoro. También. Ciro, soy yo. ¿Por qué no me contestas? Regresé por ti. Liliana, ¿quién te autorizó a entrar aquí? Fui yo, doctor. Fui yo quien le dijo que viniera. Fíjate qué te pasa. ¿Que no te queda claro quién manda aquí? Sí, doctor, pero es que... Es que nada. Jonás, lleva a Liliana a la habitación y que no se mueva de ahí. Sí, doctor. Liliana. 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 Estás bien. Ciro, cuando se recupere podrá platicar con Liliana todo lo que quiera, pero ahora por favor debe... Necesito hablar solos con Liliana. Alá, Fox, lo menos conveniente es que ahora se sobresalte. Déjenme solos. Quiero quedarme con mi amigo. Por favor. ¡Basta! ¡Basta! Ahora todo mundo sale de la habitación. ¡Vamos! ¡Afuera! ¿Ya oyeron? ¡Todos afuera! Usted, usted no entiende. Ciro es mi paciente. Y si no salimos, cualquier cosa que le suceda va a ser por su culpa. Con todas las culpas que me cargo. Una más o una menos. ¡Me vale gorgo! ¡Afuera! ¡Órale! ¡O se largan! Lo dijo a este como... como coladero. ¿Dónde iba a imaginar que mi chamaca fuera una... No sé qué decirte. Nada, Calixto. ¿Qué? ¿A qué? No digas nada. No hay palabras que apaciguen esta vergonzosa pena. Silvestre, ¿tú por qué no hablas con Martina? Tal vez las cosas no sé cómo te las contó ese fulano. La Martina no es ninguna enfermera. Ella trabaja para mí todas las noches. Me entretiene los clientes. No se atreva a levantarle falsos a mi hija. Yo me atrevo a lo que me dé mi regalada gana. No hay nada que aclarar, Calixto. Martina me vio la cara de maje harto tiempo. ¿Eh? ¿Cuál es ese cuento de que era enfermera en el hospitalito del pueblo? Que... Que me lave enfermos de madrugada. Cuando la verdad... Era otra bien distinta. Ya, compa. No se haga más daño. No, 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 no. Pa' mí. Pa' mí, mi hija. Martina. Está muerta. Ya la oyeron. Dejen las olas. Aliviana. Aliviana con Ciro. Pero, por favor, que nadie se entere de lo que está pasando aquí. ¡Ay! Este señor nos quedará justo al baño. ¡Mándale! ¡No estás corto! ¡Órale! ¡Mátase! ¡Sí! ¡Órale! Respira hacia de su amigo bien tranquilita. Y este doctorcito me lo tengo a rellar. Liliana. 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 Esa joven. ¿Quién es? Es una amiga. Se llama Martina. Martina. Es valiente. Dale. Lo hace gracia. Martina. Martina. Martina es sabio. Porque sabe que esta es mi cesida. No era necesario hablar con Eduardo para saber las heridas, ¿no? No era necesario hablar con Eduardo para saber las heridas, pero no es necesario hablar con Eduardo para saber las heridas. Las heridas que llevaba en su corazón. No pudo soportar la muerte de su mamá. No pudo soportar la muerte de su mamá. Al regresar. Al regresar, eso fue lo que él encontró. Lo más cruel. Tampoco podías remediar esas infamias, la desolación. El abandono. La separación. Ay, padre, yo apenas empiezo a comprender Eduardo. Ese muchacho logró sobrevivir al destierro, activando el sueño de regresar. Eso era lo único que lo animaba. Es que yo creí que Eduardo se vio olvidar. Ni un solo día, Fernanda, ni un solo día dejó de pensar en su tierra, en su gente, en sus más grandes afectos. Entonces, podrás imaginarte el dolor que le produjo encontrarse cara a cara con una cruel realidad, donde ninguna de sus ilusiones existía, donde ninguno de sus sueños era posible. Padre, ¿usted cree que Eduardo, en el momento de su muerte, usted cree que él me odiaba? Eduardo, lo único que albergó en su corazón hacia ti fue amor. Eduardo me amaba, padre.